Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como ven estamos con una nueva promo semanal y bueno pues en esta ocasión los canales promocionados van a ser Super López López o Super López 22 como ven aquí en su banner y Enrique Wadafuck y bueno pues vamos a comenzar con la primer promo que será Super López 22 así que bueno comenzamos con su banner, la verdad que está genial, me gusta mucho también su imagen de portada está muy buena, es una animación de Minecraft, como ven tiene mucha animación de Minecraft, etc su organización de la página principal como vieron estaba bien organizada tiene buenas miniaturas, tiene animaciones, algunas no tienen pero la mayoría sí el último video fue hace dos días, el más antiguo como ven fue hace seis meses que es su presentación del canal y el más popular es de 548 vistas, ok ok vamos a pasar a sus listas de reproducción, como ven tiene organizado videos que me gustaron, perdido con sub todo Minecraft, pizza split, ahí está una imagen, tiene especiales Happy Wheels GTA V y FIFA su información dice, este es mi canal, bienvenidos a él, espero que la paséis muy bien mi principal objetivo es haceros reír, divertiros con mis videos si es así darle un like, que se agradece mucho, un comentario y os suscribí al canal y lo compartís lo compartáis, Skype, como ven ahí está su Skype, su Play 3 a que estéis esperando, vamos, no os perdéis los videos aquí están los canales que recomienda, su Twitter, su Golemas, página web ya tiene 556 subs, yo estoy suscrito y tiene 7000 reproducciones aquí está su antigüedad y bueno pues, este es el canal de Super López antes de irnos vamos a ver la calidad de sus videos a ver, vamos a ver a ver, le dejo mi like primero que nada esto eh, ok como ven está 720 está muy bien, muy buena calidad vamos a ver si carga esto creo que va a jugar con suscriptores, es lo que veo eh, ok, 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 carga, 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 carga que se está yendo toda la gente vamos a ir para el mes, un corte y volvemos como ven se oye muy bien y también se ve muy bien así que está genial y bueno pues ese es el canal de Super López 22 Super López López y pues pasamos al siguiente canal que es el de Enrique WTF así que bueno pues su banner me gustó mucho, la verdad aquí tienen varios trolls aquí está el troll face también el Teletubbies el Nyan Cat así que bueno pues yo estoy suscrito a su canal eh, tiene Twitter su página principal está muy bien organizado los videos así que bueno pues vamos a pasar a ver sus videos como ven tiene Skywars su último video fue hace 9 horas especial 100 subs eh Minecraft Skywars ganadores de sorteos Skywars sorteo de banner el romance del gato y el humano regreso a YouTube ok, su primer video fue hace 3 semanas no tiene mucho en YouTube eh videos que me gustaron sorteos y Minecraft ok, vamos a ver sus información eh ok soy un chico en serio chico que hace videos en YouTube Twitter gole más ok, ya tiene 120 subs ya estoy suscrito 301 reproducciones eh los canales que recomienda como cuando se traba las reproducciones un video dice 301 LOL así que vamos a ver su la calidad de sus videos tiene 3 likes conmigo tiene 4 atención si en el video ves a un teletubbie moviéndose simplemente detenido la calidad de sus videos tiene 720 perfecto y vamos a ver como va eh que onda su mi si como ves muy bien eh gracias 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 probablemente